Bueno amigos, otra vez estamos aquí de nuevo y estamos nosotros viendo que podemos generar expresiones algebraicas de cualquier forma si usamos signos, cantidades numéricas, también faltó agregar, y también letras con las operaciones fundamentales del álgebra que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir que todas las expresiones algebraicas están constituidas por términos algebraicos que los podemos distinguir aquellas expresiones que no están separadas por un más o por un menos. Veamos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, yo tengo, esta es una expresión algebraica que por el solo hecho de tener un símbolo, un signo positivo es una expresión que se dice que es un término algebraico y nosotros lo vamos a conocer como monomios. Aquellas expresiones que nosotros tenemos de un término algebraico se le conocen como monomios. Muy bien, entonces, aquellas expresiones algebraicas que tenemos dos signos, es decir, si no tienen, voy a considerar que el signo es positivo previamente, aquí tenemos un signo y otro signo, por lo tanto, se hace visualizar una expresión que contiene dos términos algebraicos. Y aquellas expresiones que tienen dos términos algebraicos se les van a considerar como binomios. Pero, a partir de dos términos, porque son dos, también un binomio puede ser un polinomio. Muy bien, entonces, de igual manera, así podemos nosotros generar aquellas expresiones que tienen un signo, dos, tres, que están, los separan los signos más, menos, más, son una expresión algebraica que tiene tres términos algebraicos, por lo tanto, lo voy a llamar trinomios. De tal manera, que yo puedo generar expresiones algebraicas que tengan n términos algebraicos, es decir, una cantidad infinita, en este caso, puede ser de muchos términos, pero, a partir de cuatro términos, yo, por ejemplo, puedo tener uno, dos, tres, cuatro, es una expresión algebraica que contiene cuatro términos algebraicos, nada más que aquí yo lo voy a llamar como polinomio. Muchas gracias, espero que te haya servido mi ayuda, suscríbete a mi canal y dale like. Gracias.